Bueno vamos con más información en el día de hoy Primer JKC News del día Vamos a ver cómo está la situación de Robert Lewandowski Y el FC Barcelona También hay noticias de Jules Koundé Ahí Jules Koundé también hay noticias Referente también a incluso su salida Del Sevilla También hay noticias de que Karim Benzema Se va a perder el Clásico en Las Vegas Os informo de todo esto Y mucho más A continuación Y nos fuimos en un Hey que pasa como estáis Welcome otra vez aquí en JKC Live Me pega todo el solazo aquí en la cara Es igual lo importante es que me escuchéis bien Bienvenidos a un nuevo JKC News Dándose informo de las noticias más destacadas del día Y bueno hay última hora evidentemente Ahora mismo está siendo presentado Rafinha Que luego pues en otro vídeo daré más detalles De cómo ha ido esa presentación De sus declaraciones y demás Entre otras noticias que también tengo preparadas en el día de hoy Y que son noticias muy tochas Y que tenéis que estar suscritos Para no perderos los próximos vídeos del día de hoy Bien Vamos a comenzar con la primera noticia Que viene por parte del tema de Robert Lewandowski El FC Barcelona presentará hoy Su oferta final Por Robert Lewandowski Según informa Bild El club azulgrana subirá Significativamente Su propuesta Por Lewandowski Ya van tres veces seguidas por cierto De que Lewandowski llega tarde al entrenamiento No sé si es una especie de rebeldía o algo Pero no suele acostumbrarse Que ver al polaco que llegue tarde a los entrenamientos Y ya van tres seguidas Con una especie de hat-trick Sigue su pulso Con el Bayern de Múnich Aún así El director deportivo Salihac Mitzik Estaba muy convencido De que el polaco volvería A la disciplina del conjunto bávaro Comentando Pues que Robert Lewandowski Es muy profesional Y que nunca tuvo dudas De él Pero también incluso Ha habido Más noticias Referente al caso Referente A esa oferta Del Del Barça Por Robert Lewandowski Y ha informado De Athletic UK Que la propuesta De traspaso Por Lewandowski Avanza Hacia un acuerdo Entre clubes Caula hostia Es que Sinceramente Considero Considero Que el fichaje Más top Que podría haber hecho El Barça Es este Si es que lo llega a hacer Espero que se tuerza Sinceramente Espero que se tuerza Sinceramente Porque Claro Si pueden fichar A Rafinha Pueden fichar Yo que sé A Spilicueta Que si Marcos Alonso Que Renovana Dembele Y tal Y bueno Oye Que se vayan haciendo Un equipo competitivo Si quieren Y a lo mejor Los clásicos Pues también Tienen buena pinta Con nuevas caras Y demás Pero ya Robert Lewandowski Da miedito Lewandowski da miedito Luego también Incluso La mujer De Robert Lewandowski Lewandowska Pues Bueno Mandando guiños A diestro y siniestro Cada dos por tres En redes sociales Welcome On Barcelona Comentó Esta cuenta Don Princia Lo que contestó Pues la esposa Yo sé si está Esto Pues bueno No sé si un montaje O no Pero desde luego No es la primera vez Que se manifiesta La mujer de Robert Lewandowski Sobre el futuro De su marido Así que cuidado con esto ¿Vale? También os voy a comentar Más cositas Sobre el caso De Julis Koundé ¿Vale? El caso de Julis Koundé Le sale más competidor Al Barça Que ya lo tenía Pero como que Lo habían ya desestimado En plan No El Chelsea Va por Kuliovali Por Ake Y ya no querrá ir a por Koundé Bueno pues Mis cojones bien fríos Porque el Chelsea Volverá a pelear Por el fichaje De Julis Koundé Del Sevilla ¿Vale? Es una situación A tener en cuenta Los principales objetivos Del Chelsea Para fichar en la defensa Se dice que son Julis Koundé Y Presnel Kimpembe ¿Vale? De hecho ha habido Y esto es interesante De que el Sevilla Ha quitado La camiseta De Julis Koundé La ha quitado O la ha quitado O también hay que decir Que se habrán quedado sin Y es por eso que a lo mejor La quitan Para que no la vuelvan a pedir Porque Bueno A la espera De saber el futuro Por decir Oye No vamos a traer más Camisetas de Julis Koundé Por ejemplo Para que luego Bueno no sé Intento montarme Un argumento Para ver El por qué han quitado La camiseta de ahí Pero bueno Que en definitiva No creo que Pues Koundé Esté en el Sevilla La próxima temporada Eso está clarísimo Ahora hay que saber Si irá al Barça O irá al Chelsea Que el Chelsea Va a apujar fuerte Por Koundé Tiene pasta Después de cerrar Ya prácticamente El acuerdo Con Koulibaly Pues quiere tener Una defensa De infarto Quiere tener una defensa Mejor que la que tenía La temporada pasada Con Rudiger Que si Christian Santiago Silva Y tal Pues quieren Renovar la defensa Incluso hasta mejor Cuidado con eso Es difícil Pero Veremos si se manejan Si se manejan bien Veremos si se manejan bien Y bueno Os comento también Cositas Sobre Karim Benzema Y es que Se ha sabido De que Ancelotti Descartaría Al francés Del clásico En Las Vegas Que es este mismo mes De julio Y que tengo unas ganas De narrar Impresionantes Es El último Va a ser el último jugador Que llegará A reincorporarse Al Real Madrid Tras las vacaciones Y con tan solo Tres entrenamientos Con el grupo Ancelotti Lo dejaría En este caso Fuera Para el Barça Real Madrid Se comenta De que la fecha De regreso De Karim Benzema De las vacaciones Es el 19 de julio Y se incorporará A los entrenamientos En Estados Unidos Para que vaya Empezando a coger Forma Que pues bueno Ha tenido 5 días Más de vacaciones Total y absolutamente Merecidas Por lo que ha demostrado Por supuesto En el campo También Más cositas Referente al caso De Borja Mayoral Que sigue siendo Una incógnita Que va a pasar con él Pues bueno Hay otras informaciones De que está en la rampa De salida Y que tiene ofertas Del Celta Y del Getafe No os creáis Que si se va a Mayoral El Real Madrid Va a fichar un delantero Olvidados De esa De esa probabilidad Y luego pues para acabar El método Pintus Ya ha vuelto Han vuelto las máscaras En los entrenamientos Del Real Madrid Y son durísimos Estos entrenamientos Pero el Real Madrid Al final Lo agradece Fijaos Como aguantó El Real Madrid Temporada pasada Que todos decíamos Hostia Ancelotti Si no rota Es que van a acabar Con la lengua fuera En 3 cuartos de temporada Es que no van a dar En la recta final En el momento más importante Pues mira Todos los jugadores Que empezaron Acabaron los mismos Y dieron un brutal rendimiento Y una brutal resistencia El método Pintus Poco se habla de esto Poco se habla de esto Pero Pintus Gracias a Pintus El rendimiento del Real Madrid Es el que es Que aguanta los partidos Que aguanta la temporada entera Con pocas lesiones Es decir Pintus Es que desde luego Es un fichaje Ha sido un fichaje galáctico Para el Real Madrid Galáctico Y menos mal Que sigue En el cuerpo En el cuerpo del Real Madrid Porque si no Yo creo que sin Pintus Otro gallo tal vez Hubiese cantado Así que Todo el merecimiento Para Pintus Bien Y aquí os informo De este primer JKC News Ya sabéis Si queréis Más noticias Las voy a informar En un ratito Que son muy interesantes Así que Suscribiros al canal Por supuesto Y en la caja de los comentarios Déjame tu opinión ¿Qué creéis que va a pasar Hoy con el tema De Lewandowski? ¿Qué creéis Dónde irá finalmente Jules Koundé? Si al Barça Si al Chelsea O saltar un equipo De repente de la nada Y se hará con los servicios Del central francés ¿Qué opináis De ese clásico Que viene dentro de poco Este mes Chicos ¿Quién creéis Que va a meter El Bueno pues El primer golpe Encima de la mesa Aunque sean amistosos Mis huevos Son amistosos ¿Vale? En ese partido Hay que ganarlo Hay que ganarlo Y sorprender Y claro Oye Sin Karim Benzema Venimos a ver qué tal Recordad que va a ser El primer partido De la temporada Del Real Madrid El primero El Barça No sé si Antes de ese partido Va a tener otro No lo sé Pero será el primero Del Real Madrid A ver qué tal Funcionan ese tal Rudiger y Schuameni Sí Es Schuameni Empezad a aprenderos El nombre Que creo que lo vais a mencionar Mucho ¿Vale? Un abrazo Un saludo Nos vemos más tarde En un siguiente vídeo Chao Un saludo Un saludo